Punto de partida, estuvo disfrutando de la peregrinación El Camino de Brochero, edición 2022 en Villa Cura Brochero y hoy te mostramos cada detalle. Bueno, una edición más de esta peregrinación brocheriana y haber tenido el placer de poder realizarla junto a mi familia, junto a mi hijo y mi señora, mi otro hijo que se nos ha abandonado en la mitad del camino porque estaba un poquito descompuesto del estómago y la verdad que el sentimiento de cada uno de nosotros, de los creyentes, de nuestro santo cura Brochero, en este pedido, a veces que siempre le hacemos por la salud de algún familiar y también en agradecimiento por ahí de tantos milagros que recibimos nuestro cura. La verdad que cansado, pero con el alma llena y feliz de haber podido realizar esta peregrinación. La verdad que durante toda esta peregrinación muchísima gente, mira, en este momento no podría decirte un número exacto, pero más de 4.000 personas que hicieron la peregrinación, gente de todo el país que la han realizado, la verdad. Bueno, como digo yo siempre, brocheriano, y brocheriano cuando hablo de eso, somos todos los que llevamos en el corazón la causa de Brochero y la fe en nuestro santo cura Brochero. Bueno, y creo que como último deseo decir que a cada uno que vino con su pedido especial por la salud de algún familiar o por algún milagro, que nuestro santo cura Brochero lo acompañe y que se pueda concretar y pueda ser una realidad. Hola queridos amigos de Punto de Partida, acá estamos en mi recuerdo Brochero, Plaza Centenario, llegada de la peregrinación brocheriana, la novena ya. En esta oportunidad calculamos más o menos un numerito de 3.500 participantes, se tuvo que postergar por los incendios que afectaron nuestra zona. Si se hubiera hecho en la fecha original calculamos un número de 8.000 asistentes, pero aún así es bastante aceptable el número de peregrinos que están llegando. Muy cansados, soportando el calor, pero muy satisfechos y muy contentos por haber realizado esto, que es un desafío de fe, de esperanza, pero también un desafío físico, contra el ser humano, no contra la montaña, sino disfrutando de los paisajes, de estos caminos de montaña maravillosos. Nos espera ahora espectáculos en la plaza, allá para el relaje, la gente se está hidratando, aquí tienen un problemita, tenemos puestos de salud, pero está fluyendo todo, por decirlo así, en un total éxito, en una total tranquilidad. Gente de todos lados, en esta oportunidad nos acompaña mucha gente de la provincia, si lo pudiéramos haber hecho en la fecha convenida, la gente de todo el país que iba a venir, y esto está llamado a ser uno de los eventos más importantes de la provincia, en cuanto a turismo religioso. Esta peregrinación que ha crecido exponencialmente, lo va a seguir haciendo, naturalmente, y va a ser una cita ineludible en el calendario del que profesa la fe y, como dijimos, también del que lo hace como un desafío personal. El Camino del Peregrino parte del Paraje Llullo César, que queda en el kilómetro 105 de las Altas Cumbres. Son 28 kilómetros hasta aquí, hasta la Plaza Centenario, donde está el santuario con los restos de nuestro santo argentino. Son 28 kilómetros, camino de montaña, un paisaje imponente. Las Altas Cumbres Cordobesas de este lado tienen una bajada abrupta, no es como para el otro lado, que es más suave la bajada, entonces, ese marco de montaña es impresionante. El Camino del Peregrino, que tiene estas siete estaciones, un camino creado por nuestro santo, y es un atractivo desde los religiosos, también se lo llama el Camino de los Artesanos, hay artesanos ama a mano del camino, alfarero, artesanos en telar, y Villa Curro Robachero es su casa durante todo el año. Los religiosos se mezclan con lo natural, con los balnearios, con el turismo activo, que estamos apuntando fuerte a eso, y siempre tratando de buscar cosas nuevas. Estamos probando con productos de astroturismo, con productos de tejido ancestral, así que Villa Curro Robachero es su casa durante todo el año. Para aquellas personas que no pudieron realizar este recogido hoy, tienen todo el año para poderlo hacer, es un recogido muy bonito, son 28 kilómetros, que parten desde la estación número 1, en Julio Césare, y recorre todo el camino del Peregrino, hasta llegar hasta aquí, hasta el Santuario Nuestra Señora del Tránsito y Santo Curro Robachero. Villa Curro Robachero los espera todo el año, con naturaleza, con cultura, con historia, y por supuesto, para recorrer todos los caminos que recorrió Nuestro Santo Curro Robachero, nuestro parque temático, en honor a Robachero Santo, que recorremos desde la estación 1, hasta la número 10, desde el nacimiento de Nuestro Santo Curro Robachero, hasta el momento en que se presentan los milagros de Nuestro Santo. Y después, bueno, todas las obras de Nuestro Santo Curro Robachero, aquí, en nuestra localidad, y en otras localidades vecinas.